¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, vinimos con un nuevo video de nuevo. Muchos me preguntaban por mis tatuajes, dragón y todo. Así que hoy les voy a estar hablando de mis tatuajes. Les voy a dejar el Instagram abajo, el link para que vayan, para que sepan quién me lo hizo. Algunos me preguntaban si me dolió mucho, si no me dolió. No me dolió nada, solamente un pedacito que fue en la paleta, pero después no se sintió casi nada de dolor. Tardó tres sesiones de cinco horas aproximadamente. Y bueno, recuerden que les voy a dejar abajo el link para que vayan a ver el tatuador, todos los buenos trabajos que hacen. Otra de las preguntas que me hicieron fue, ¿por qué cada tatuaje? ¿Qué motivo tenía cada tatuaje? Por ejemplo, este, que dice mi nombre y apellido, es porque cuando lucho van empresarios y empresas que van a mirar la lucha. Y alguno por ahí no escuchó tu nombre o algo, y bueno, entonces para que sepan quién está luchando. Si les gusta cómo luchó, me esposorean. También se pone el nombre en la ropa. Y bueno, entonces tengo ese para que sepan quién está luchando. Y también para que sepan quién está pegando. Este otro tatuaje que tengo acá, me lo hice con mis hermanos, los tres, tenemos el mismo tatuaje en el mismo lugar. Y bueno, y el dragón, que después os voy a estar mostrando bien porque ahora no se ve, me lo hice porque me gusta cómo queda. Había varios luchadores que tenían tatuajes y quedaban lindos. Y también Chris Ivor, que yo soy re fan de ella, tiene un dragón en la espalda y me gusta cómo quedaba. Y bueno, me lo hice. No es que soy yakuza ni nada de eso que a veces ponen abajo en los comentarios. Nada, claro, me lo hice porque me gusta cómo queda. Así que ahora les voy a estar mostrando cómo queda con cada ropa el tatuaje que se vea. También recuerden que voy a estar apareciendo en un video de New Records. Vayan y suscríbanse rápido, estén atentos, activen la campanita porque van a aparecer imágenes exclusivas del dragón para ver cómo queda. También voy a estar haciendo imágenes para el canal Pan Shen, que es el canal que tenemos con Jenny. Abajo voy a estar dejando todos los links. Y bueno, vamos a ver el primer cambio, cómo queda el dragón. Dejen abajo en los comentarios cuál les gusta y mejor quedó. Vamos a ir con el segundo cambio y recuerden que tenemos la cámara de OnlyFans y Patreon grabando. Bueno, segundo cambio, un top rojo y atrás de espalda. Ya no tiene casi nada estas tiritas, nada más, pero queda re lindo también. Realmente, cuál le gustó más. Vamos con el tercer cambio. Bueno, este tercer cambio es para mostrarles cómo queda con ropa de santa. que también me gusta mucho, como queda. Queda re lindo también. Bueno, a mí me gusta, así que dejen abajo sentadero. Vamos con el cuarto cambio. Bueno, el cuarto cambio, un vestido de fiesta, que también queda muy lindo el tatuaje. No te olvides de activar la campanita y de suscribirte al canal, así somos mucho más. Y te avisan enseguida cuando suba video. Bueno, ya estamos en topless, como les había dicho al final del video. Vamos a ver cómo es el tattoo en realidad, en cómo me quedó. Y recuerden que abajo les voy a estar dejando el link del Instagram del tatuador que me hizo este tattoo. Vamos a ver cómo es el tattoo. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de compartir, darle like, activen la campanita, suscribanse. Y bueno, besitos para todos y muchas gracias.